Para comprender las operaciones en los números enteros, tendremos que enfocar siempre las propiedades de las operaciones. En este caso hablaremos de las propiedades de la suma de números enteros. Buenos días, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de las propiedades de la suma de enteros. La propiedad de conmutación, la propiedad de asociación, la propiedad del neutro, la propiedad del inverso y la propiedad de cerradura. La propiedad de conmutación dice que para dos enteros cualesquiera, A más B, conmutación quiere decir cambiar de lugar. En la suma se puede cambiar de lugar lo sumando sin alterar el resultado de la suma. Para la propiedad asociativa tenemos tres enteros, A, B, C, que están sumándose, A más B más C. La primera parte de la propiedad asociativa dice que podemos empezar a sumar desde el lado izquierdo, sumando primero los dos primeros sumandos, A más B. Y al resultado de esta suma le podemos sumar el tercer sumando C. La segunda parte de la propiedad de asociación dice que podemos empezar agrupando o asociando desde la derecha. Vamos a sumar B más C primero y al sumando A le vamos a sumar el resultado de la suma de los dos últimos sumandos. La propiedad del neutro dice que en el conjunto de los números enteros hay un número llamado neutro de la suma y en este caso es el cero. Para la suma el neutro es el cero, de tal manera que si a un entero cualquiera, A, le sumamos el neutro, el resultado será el mismo entero. Es decir, el entero no va a aumentar ni a disminuir en nada. La propiedad del inverso dice que para todo número entero positivo A existe otro número entero negativo A. Dicho de otra forma, para todo número entero negativo A existe un número llamado su inverso que es un entero positivo A. Cuando estos números se van a sumar, cuando a un número entero le sumamos su inverso, el resultado es cero y cero es el neutro de la suma. La propiedad de cerradura dice que si vamos a sumar dos enteros, en este caso A más B, de cualquier signo que sea, el resultado va a ser un tercer número llamado c y este número c va a pertenecer también al conjunto de los enteros. Vamos a ejemplificar de una manera visual la propiedad de conmutación o propiedad conmutativa. Decimos cualquier entero A más cualquier entero B va a ser igual a cualquier entero B más cualquier entero A. El orden de la suma acá es A más B y el orden de la suma acá es B más A. Es decir, podemos intercambiar de lugares las cantidades. Cuando estamos usando letras, estamos representando cualquier cantidad entera, positiva o negativa. Por ejemplo, acá tenemos tres unidades enteras y acá cinco unidades enteras. Estas tres unidades están asignadas a la variable o letra A y estas cinco unidades están asignadas a la variable o letra B. El signo quiere decir suma o adición. La operación nos va a dar el mismo resultado si tenemos primero las cinco unidades enteras y le vamos a sumar las tres unidades enteras. El resultado será el mismo. A esto se refiere la propiedad de conmutación o de conmutatividad. Para hablar de la propiedad de asociación, tenemos que hablar de por lo menos tres cantidades enteras. En este caso, al símbolo A le asignamos dos unidades enteras, al símbolo B le asignamos tres y al símbolo C le asignamos cuatro. La primera forma de la propiedad asociativa dice que los dos primeros sumandos comenzando por la izquierda los podemos asociar en una sola cantidad. Y a esta cantidad ya resumida le podemos agregar la tercera cantidad y el resultado va a ser consistente con la cantidad de unidades que están involucradas en la operación original. En la siguiente forma de la propiedad asociativa, se nos asegura que si asociamos los dos últimos números, es decir, los dos números que están en el extremo derecho en un solo número, vamos a tener una cantidad consistente con lo que existe en la operación original al agregarle la primera cantidad que está fuera del grupo o de la asociación construida. La siguiente propiedad de la suma de números enteros se llama propiedad del neutro aditivo. El neutro aditivo es cero. Cero no contiene unidad. Es un punto, es una posición en el conjunto de los números enteros. Es el número que marca la línea divisoria entre los enteros positivos y los enteros negativos. A este entero A le vamos a cargar o asignar tres unidades enteras. Entonces, si a estas tres unidades enteras le sumamos el neutro, que es el cero, vamos a obtener la cantidad que sí tiene cargadas unidades. Entonces, así es como funciona el neutro aditivo. En el conjunto de los números enteros sabemos que hay números positivos y números negativos. Por ejemplo, aquí tenemos una moneda de 25 centavos. Pero si existe una moneda de 25 centavos, también existe un valor o una nota de deuda que dice que debo 25 centavos. En la vida real, yo puedo tener esta moneda a mi favor, la puedo tener en mi bolsillo, pero también puedo tener una nota que me dice usted debe 25 centavos. Entonces, si yo tengo 25 centavos y debo 25 centavos, ¿qué es lo que tengo? Tengo el neutro aditivo, es decir, no tengo nada. Tengo cero. De la misma manera, si yo comienzo debiendo 25 centavos y de repente pago esos 25 centavos, ¿qué es lo que tengo de deuda? No tengo nada, porque esta deuda la estoy pagando. Entonces, este pago cancela la deuda y lo que yo tengo ahora es cero. Por ejemplo, acá tengo 75 centavos y si yo debo 25, ya tendré solo 50. Pero si yo debo 50, solo tendré 25. Y si yo debo los 75 centavos, no voy a tener absolutamente nada. La propiedad de cerradura o propiedad de cierre se explica si utilizamos un artilugio gráfico llamado la recta numérica. En medio tenemos el entero cero y hacia la derecha vamos a tener los enteros positivos. Hacia la izquierda vamos a tener los enteros negativos. Si yo debo 25 centavos y después adquiero una deuda de 25 centavos más, estas dos cantidades las estoy reuniendo en una sola deuda. Es decir, estoy teniendo 25 negativos más 25 negativos, el resultado es 50 negativos. Y el resultado de esta operación pertenece al conjunto de los números enteros. Quiere decir que no salgo del conjunto de los números enteros cuando estoy haciendo la suma. De la misma manera, si yo tengo 25 centavos para pagar, Esta cantidad que yo pago, que yo la tengo a mi favor en el mundo de los números enteros positivos, esta me va a servir para cancelar 25 centavos de lo que debo. Entonces estoy sumando a 50 centavos negativos, le estoy sumando 25 centavos positivos o a la inversa por la propiedad de conmutatividad, a 25 centavos positivos le estoy sumando 50 centavos negativos. ¿Cuál va a ser el resultado? Que estos 25 cancelan 25 centavos de deuda y el resultado es 25 centavos negativos, todavía tengo deuda, pero el resultado sigue estando dentro del conjunto de los números enteros. A esta cualidad de la suma de números enteros de cualquier naturaleza, positivos, negativos o cero, se le llama propiedad de cerradura. Gracias. 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 Gracias.